Recientemente hemos tenido declaraciones de Sean Murray sobre el próximo juego, sobre el sucesor de No Man's Sky Y ojo porque ha habido una revelación bastante importante Mamadísimos y mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, recientemente Sean Murray ha hecho declaraciones a la revista IGN Cosa que no suele pasar mucho Y hemos tenido revelaciones muy importantes sobre el sucesor de No Man's Sky Vamos a hablar de todo esto, voy a daros mi opinión personal Y algo que creo que hace mucho sentido sobre qué puede ser o por dónde pueden ir los tiros de esta nueva IP de Hello Games Y es que ha habido declaraciones de Sean Murray que nos dan a entender o nos dan una pequeña pista Una pista bastante importante de por dónde pueden ir los tiros La primera declaración exclusiva de Sean Murray dice que os suscribáis al canal si queréis más contenido de No Man's Sky y del universo de Hello Games Y que os paséis por twitch.tv barroscar1up donde hablaremos de esto y me podréis preguntar lo que queráis sobre No Man's Sky y lo que os apetezca, ¿vale? Estamos allí todos los días a partir de las 10 de la noche hora de España, así que sois bienvenidos Y es que la revista IGN dice Los creadores de No Man's Sky afirman que su próximo juego es tan ambicioso que parecería imposible incluso con mil personas Para los que no lo sepáis, en septiembre de 2020 ya dijeron que estaban trabajando en una nueva IP Que estaba en una fase de desarrollo muy temprana, que era un juego que estaba muy verde todavía pero que estaban trabajando en él Y en una entrevista con Polygon, Sean Murray daba un poco una explicación o un breve resumen del estado actual del estudio Decía que ahora mismo el estudio en ese momento lo formaban 26 personas, me consta que son más ahora Que tres estaban trabajando en The Last Campfire, que luego ya vimos en qué se convirtió The Last Campfire, ¿vale? The Last Campfire fue un juego pequeñito que sacó Hello Games, un juego muy chulo, lo tenéis en el canal, ¿vale? Que salió de primeras para Nintendo Switch Sorpresa que tiempo después hemos tenido el anuncio de No Man's Sky para Nintendo Switch Y obviamente se vio que estas dos, tres personas que estuvieron trabajando en The Last Campfire Estuvieron trabajando en cómo utilizar el kit de desarrollo de Nintendo Switch para traer No Man's Sky Y para poder desarrollar nuevos juegos para Nintendo Switch Y dice que las 23 restantes estaban repartidas entre actualizar No Man's Sky Que luego se ha visto que más que actualizar es seguir desarrollando No Man's Sky Y desarrollar un nuevo proyecto el cual Murray define como algo tan ambicioso como No Man's Sky Cuidado con la afirmación, que se las trae Y dicen que está en una etapa muy prematura, que no se sabe nada, no quieren hablar nada Sabéis que el lanzamiento de No Man's Sky fue muy turbulento Se habló demasiado del juego antes de que saliera Fechas, fue un desastre El lanzamiento fue un desastre Entonces han dicho que a partir de ahora no van a decir nada Y que cuando lo tengan lo sacarán e irán dando información a medida que vayan teniendo las cosas De hecho, Somarrey dice Pienso mucho en ello y aún no sé qué hacer al respecto Hay algo realmente positivo en hablar mucho sobre tu juego Consigues que se interese gente, el hype Pero ahora miro atrás y habiendo tenido diferentes oportunidades en prensa Si hay cosas así, reconozco que al menos la mitad de las cosas que hicimos Y todos los problemas que tuvimos, porque creo que éramos muy ingenuos No necesitábamos hacerlas para tener el mismo nivel de éxito Han aprendido mucho con el desastre que fue el lanzamiento de No Man's Sky Y ahora van dando la información con cuenta gotas Tal y como por ejemplo puede estar haciendo Bethesda con Starfield Que por cierto, si no sabéis de qué va Starfield O queréis saber más, os dejo unos vídeos por aquí, ¿vale? Va a ser un juegazo que va a salir en noviembre de este año Temática espacial, brutal Bueno, pues ya estamos ubicados, ¿no? Básicamente ya sabemos que Hello Games está trabajando en un nuevo juego Pues bien, ha habido declaraciones recientes Y las declaraciones recientes dicen Desde hace un tiempo estamos trabajando en algo bastante ambicioso en el fondo Es un equipo pequeño, pero nos gusta que sea así Al igual que No Man's Sky, es el tipo de proyecto que Aunque tuviéramos mil personas trabajando en él Seguiría pareciendo imposible Mucha gente piensa que este juego puede ser No Man's Sky 2 No, Sean Murray ya ha dicho en mil entrevistas Que no va a volver a hacer No Man's Sky No Man's Sky 2 no se prevé, ni se presenta, ni se plantea De hecho, lo dice Sean Murray en muchísimas entrevistas Sí que se dice que No Man's Sky la idea es seguir desarrollándolo Y seguir completándolo De hecho, en esta misma entrevista dice que No Man's Sky no está terminado ni mucho menos Por muchas actualizaciones que hayamos hecho desde el lanzamiento Y por muchos elementos de la lista de cosas por hacer que hayamos tachado Nuestra lista de cosas que nos entusiasman nunca parece acortarse Al equipo siempre se le ocurren cosas nuevas que quieren hacer con el juego Nuevos contenidos y características y áreas de mejora Me sorprende que los niveles de energía sean tan altos como siempre Tendremos a no hablar de lo que hay en la lista públicamente Pero basta con decir que aún no hemos terminado ni mucho menos O sea que el desarrollo de No Man's Sky va a seguir por mucho tiempo Es más, dice Me gusta pensar que No Man's Sky es un juego tan grande Que tenemos que pintar a grandes rasgos Y luego cada actualización viene y rellena algunos detalles más finos Pero también añade nuevos trazos generales Hace una similitud como con un cuadro, ¿vale? Bueno, por lo cual ya nos da a entender Que la nueva IP no va a ser No va a ser No Man's Sky 2 Me atrevería a decir que casi confirmado Ahora, ¿qué puede ser algo tan ambicioso como No Man's Sky Que no se pueda completar ni con mil personas? Ya de primeras nos está diciendo que va a haber Elementos procedurales igual de fuertes o mayores Que incluso en No Man's Sky Sabéis que No Man's Sky es un juego que está creado mediante un sistema procedural Tú cuando vas a un nuevo sistema o ves un nuevo planeta Todo se genera a través de un algoritmo mediante un sistema En el cual tú como diseñador o como programador No tienes que ir configurando planeta a planeta Animal a animal, planta a planta, piedra a piedra Sino que hay un algoritmo que se encarga de hacerlo Con más o menos acierto De ahí está el tema de ir puliendo el algoritmo Para que vaya cada vez más fino Bien, ahora mismo está en un punto bastante bien De hecho, No Man's Sky no es el único juego que utiliza sistemas procedurales Hay muchos juegos que lo utilizan Pero lo utilizan para una fase de desarrollo La diferencia con No Man's Sky es que No Man's Sky lo va generando a medida que tú lo vas jugando Y eso es lo que lo hace tan especial y tan técnicamente complejo Pues bien, hay un proyecto en el que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo Que encaja perfectamente con la descripción de Sean Murray Que claramente da a entender que puede ser, si no el sucesor Una mecánica que veremos en el nuevo juego Y que la gente que llevéis suscrita a tiempo al canal ya conoceréis Y son las ciudades de Marian Marian42 Barra baja Es un perfil de Twitter Dice Me gustan las naves Programador en Hello Games Trabajando en No Man's Sky Interesado en el desarrollo de juegos Generación procedural Espacio, impresión 3D Machine Learning, etc Bien ¿Quién es Marian42? Marian42 es uno de los devs Es uno de los desarrolladores De No Man's Sky y de Hello Games Y lleva tiempo trabajando En este Esto es un motor de generación procedural De ciudades Y es un motor de generación procedural de ciudades Que cada vez va más fino Y cada vez trabaja mejor De hecho hemos visto Un montón de avances En este canal tenéis varios vídeos hablando de esto Muchas veces hemos pensado Que esto podría llegar a verse en No Man's Sky Pero cada vez tengo más claro Que esto va a ser para la nueva IP ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Algo que parece imposible de hacer Incluso con mil personas Tal y como dice Sean Murray Y es que este motor Es capaz de generar ciudades Con detalles Obviamente estáis viendo una versión muy alfa Casi sin texturas Muy elemental Pero como veis Es perfectamente caminable Pero ya va avanzando Y va siendo pulida Y va teniendo bastantes opciones Pero Lo importante de esto es Que encaja perfectamente Con lo que nos acaba de decir Sean Murray En la última entrevista Que ha dado para IGN Un proyecto que parece imposible Incluso con un equipo De mil personas Ahora ¿Qué mecánicas pueden acompañar a esto? Porque una ciudad gigante por sí Para explorar Está muy bien Pero Veremos ¿Qué es de lo que trata? El tiempo dirá El caso es que sabemos Que el juego ya lleva unos años en desarrollo El proyecto No es 100% seguro Que sea esto Obviamente Pero por lo menos ya vemos Que hay una persona de Hello Games Trabajando en esto Y es que encaja perfectamente Con la descripción Sinceramente Es lo único Que podemos asociar ahora mismo Por parte de Hello Games En cuanto a la nueva IP Y muchos de vosotros me diréis Bueno Pero aquí dice Que está trabajando En No Man's Sky Bien En la entrevista dice Que ambos juegos No se están viendo Afectados el uno por el otro No Man's Sky No está siendo frenado Por el siguiente proyecto Pero tampoco lo nuevo Está siendo frenado Por No Man's Sky Tenemos la suerte De poder permitir Que la gente se mueva libremente Para trabajar En lo que les entusiasma Es decir Que nos están diciendo Que ambos equipos Están colaborando En los diferentes proyectos El equipo de la nueva IP De vez en cuando Trabaja en No Man's Sky Y el equipo de No Man's Sky De vez en cuando Trabaja en la nueva IP Y esto encaja perfectamente Con lo que nos decía Sean Murray En las notas de presentación De No Man's Sky Para Nintendo Switch En la cual nos dice Durante los últimos dos años Un par de miembros De nuestro pequeño equipo Han estado trabajando En secreto En la versión Para Nintendo Switch De No Man's Sky Obviamente Los de The Last Campfire Clarísimamente Ha sido un verdadero viaje a la luna No Man's Sky Se basa En la generación procedural Lo que significa Que la consola Genera todo lo que ves Esto hace que sea Mucho más difícil Llevar nuestro juego A algo como Switch Y dice Ha habido tantas ocasiones En las que nos hemos ido a casa Un día convencidos De que era imposible Solo para tener A alguien al día siguiente Con una solución técnica única Obviamente Cuando se refiere A alguien Que al día siguiente Te aporta una solución No se refiere A uno de los dos devs Que estaban trabajando En el port Se refiere A que todo el equipo Está trabajando conjuntamente En este proyecto Por lo cual sabemos Que los diferentes equipos Están trabajando conjuntamente En diferentes proyectos Dentro del estudio Es decir Que Mariam 42 Puede estar perfectamente Trabajando en la nueva IP Y en No Man's Sky Al mismo tiempo Esto Entra dentro del terreno De la especulación Como os digo Cogerlo con pinzas Pero a mi me hace Mucho sentido Y Sean Marry Desde el lanzamiento De No Man's Sky Escoge muy bien Las palabras que utiliza Porque decir O dar el titular De que parecería imposible Incluso con mil personas Te lo tienes que pensar Más después de un lanzamiento De un juego En el que se ha cogido Todas y cada una De tus palabras Y se han analizado Para sacarles El máximo jugo Como todos sabéis Así que yo creo que A mi me hace mucho sentido El caso es que sabemos Que el juego lleva en desarrollo Desde mínimo Mínimo 2020 Aunque muy probablemente Este desde antes Ya se estuviera planteando Un juego desde antes El tiempo dirá Démosle tiempo Que no nos pase Como con No Man's Sky Que trabajen en el juego Pero a mi Esto me hace bastante sentido Así que nada Decidme en los comentarios Que opináis Si creéis que se me está yendo la olla O si os hace sentido Ya os digo que esto Entra dentro del terreno De la especulación Pero es que este titular Es bastante curioso Y encaja bastante bien Con lo que hemos estado viendo Últimamente Muchas gracias a estos Héroes mamadísimos Que me ayudan a seguir Haciendo contenido para el canal Muchas gracias a todos Que os paséis por Twitch.tv Me ayudáis muchísimo De verdad Estáis locos Loquísimos Somos casi 1300 suscriptores Yo no sé si voy a tener Tantos suscriptores en mi vida Es una locura esto Y nada Si os ha gustado el vídeo Os ha sido de utilidad O simplemente me queréis Echar un cable Dadle a like Suscribiros Y dadle a la campanita Que para vosotros es gratis Y a mi me ayudáis un montón Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!